Vemos, señor presidente, que su sueño es que lleguemos limpios y seguros y aprendamos en la escuela, y es nuestro sueño también. Pero hay situaciones, nuestras calles, la energía eléctrica... La dimensión de este programa de Tanda Extendida y el corto tiempo en que se ha implementado beneficiando ya a más de 1.6 millones de estudiantes lo convierten en un programa único, un programa único en todo el mundo. Fíjense aquí, un ejemplo de la computadora que estaremos entregando a todos los estudiantes.